Comparito, Emiliano te mando un fuerte abrazo, comparito Vamos a bailarle, compadre, con eso que dice y suena Voy a danzar, allá para toda la raza, bonita Vamos a agarrar, parejita Ahí viene la traicionera también, compadre, dice y suena ¡Venga! ¡Rico! ¡Aí vamos! ¡Venga! 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 Música 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 Allá para todas las muchachas tristes con paro dicen Allá para Rosa Elena, un saludito Rosa Elena del Coyolo Música 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 Música